Buenos días, como horne, como horne pescaditos ¿no? ¿es mar? ¿es mar? mar I love you too, entonces vete preparando que te voy a dejar por acá, ¿no es así? te diviertes mucho, I love you so so much I love you so so much too, I love you so so I love you mamá, ¿te diviertes? ¿te portas bien? sí